Uno diría, ¿ya nos tiene acostumbrados Cristina? Y la verdad que uno cada vez que la escucha siente de nuevo que hay algo memorable, histórico, profundo, valiente, que nos hace también pensar y que sobre todo también nos ofrece la posibilidad de seguir mirando hacia adelante en términos de un proyecto que tiene una conducción de un calibre extraordinario. Yo creo que hoy fue un discurso que creo que hay que unirlo con el anterior discurso que dio desde Olivos cuando habló sobre la muerte del fiscal Nisman, cuando habló de esa acusación y creo que hoy recorriendo otros mapas de la Argentina, hablando desde los ferrocarriles a las jubilaciones, volvió a mostrar que esta es una democracia vital, pero que también vivimos un tiempo de disputa, vivimos un tiempo donde hay quienes no quieren la ampliación de esa democracia y de esos derechos y que buscan por distintos medios ensuciar la vida de los argentinos. Desde los anuncios que se hicieron en materia ferroviaria que avanzan en la implementación del plan de renovación, que me parece una cosa de gran trascendencia porque hace a la calidad de vida de mucha gente, a una serie de anuncios de también enorme importancia como el anuncio del nuevo tramo de aumento de los jubilados. Digo nuevo tramo porque a partir de la ley de movilidad previsional, esto se produce dos veces al año y la Presidenta hoy mostró que con lo que acaba de anunciar, el aumento anualizado desde el 38 y fracción, no me acuerdo cómo es la fracción, creo que es 26 me parece que dijo, lo que está marcando claramente que poco a poco los saberes jubilatorios van recuperando valor como una deuda que toda la sociedad tenía con el sector de las personas mayores. Un acto realmente impresionante porque una Presidenta con toda la fuerza, con toda la interesa y con esas garras, esas ganas de luchar por su país permanentemente, hoy inauguró más trenes, hoy le dio el aumento a nuestros jubilados, hoy firmó convenios, es decir, y ha hecho un discurso realmente a donde ha dejado muy claro el objetivo del gobierno, lo que significa este modelo económico para la República Argentina cuando a veces permanentemente se lo trata de pillotear o de deprimir al pueblo argentino con informaciones que después nunca se cumplen. Más allá de lo que tiene que ver, está vinculado estrictamente con la gestión, con la capacidad de incrementar el acceso a mejores recursos de los jubilados y la calidad de vida, un montón de aspectos, para mí lo central fue la finalización en donde hace una reivindicación primero de la libertad de expresión como una cosa de todos y no solamente de los medios de comunicación o los periodistas, aquellos que están vinculados directamente a los medios, pero la libertad de expresión es de todos. Hay muchísimas reflexiones que uno se hace después de escuchar la Cristina, pero me parece que lo más importante es poder rescatar la coherencia ideológica, el coraje de nuestra Presidenta y los valores que transmite a la hora de dar un mensaje a todos los argentinos que es, defendamos a nuestro país, defendamos la Argentina, valoremos la democracia. El discurso de Cristina de hoy marca un rumbo, más allá de un gobierno, marca un rumbo de lo que debe ser la conducción de un país y cómo se hace política con valores, con respeto y en búsqueda como siempre de la verdad, de la claridad de las cosas. Me parece que eso es lo que tenemos que rescatar y hacer valer con nuestras acciones todos los días.